La Junta Local de Gobierno del Ayuntamiento de Mijas ha dado hoy un nuevo paso en el proceso de regularización de viviendas en el suelo no urbanizable, al aprobar el documento de los objetivos de la modificación del Plan General de Ordenación Urbana, a fin de dar validez legal, jurídica y urbanística a la legalización de las casas en los diseminados entre Ríos, Osunillas, La Talaya, Majadilla del Muerto, Baltocado y El Hornillo La Alquería, a los que se sumarán también las viviendas de La Roza. Los objetivos no son otros que los mismos que ya se establecieron y se definieron y fueron aprobados en la delimitación del suelo no urbanizable, que es establecer cinco grandes diseminados entre Ríos, La Talaya, Baltocado, Hornillo, Alquería y un pequeño diseminado en Osunillas, y a estos objetivos le hemos añadido un nuevo diseminado que es el de La Rosa. Estos objetivos, que ya han sido aprobados, serán la base para la presentación de la modificación del Plan General, que es donde hay que plasmar todo esto que llevamos hecho para darle validez legal, jurídica y urbanística a todo el proceso de regularización. Con la inclusión de La Roza en el proceso de regularización se da respuesta a una antigua reivindicación de los propietarios de las casas, salvándose legalmente del escollo de su situación urbanística. La Roza, a efectos del pegó vigente, se asienta en un suelo calificado como urbanizable no sectoriado, aunque La Roza es campo, explicó el concejal de urbanismo Manuel Navarro, lo que había impedido en primera instancia su inclusión en el proceso de regularización, cuando se procedió a la delimitación de asentamientos urbanísticos y hábitats rurales en el campo. El documento, aprobado hoy por la Junta Local de Gobierno, descalifica La Roza como suelo urbanizable no sectoriado, lo que permitirá la legalización de sus viviendas en la prevista revisión del Plan General, que culminará en la regularización de las edificaciones de los diseminados, incluyendo las aproximadamente 200 de La Roza. Porque vamos a dar base jurídica a todo este proceso y porque iniciamos ya lo que siempre hemos hablado, de que esto es el camino en una sola dirección y que no hay vuelta atrás. A partir de este momento ya nos quedamos con los seis diseminados establecidos, cinco de ellos en la delimitación, más La Roza, y además estableceremos los criterios para lo que es el desarrollo de los planes especiales de cada uno de estos diseminados, que serán la antesala a la regularización directa de todas las edificaciones incluidas en estos diseminados. Navarro añade que el paso que se ha dado ha sido totalmente consensuado y se sitúa en el marco legal de la Junta de Andalucía. Este proceso va de la mano entre el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía. De esta manera garantizamos durante todo el proceso, primero, la responsabilidad que ambas administraciones tienen, y segundo, que el proceso llegue a buen fin y que, a fin de cuentas, todo esto sea cumplir los objetivos que se marcó este equipo de gobierno de regularizar las viviendas en el suelo no urbanizable.